Todo es un desafío, la verdad que la conducción de la Federación Universitaria es un lugar importantísimo. Hoy por suerte podemos asumir, después de hacer unas elecciones, que son las primeras elecciones del país de Centros de Estudiantes y Federación, después de la pospandemia, eso la verdad que nos llena de orgullo porque hemos podido organizar estas elecciones, han salido perfectos, con protocolos aprobados por la provincia. Y bueno, hoy asumimos un desafío, un enorme desafío de poder, desde el movimiento estudiantil, poder también aportar a la construcción de la universidad de la pospandemia, que creo que es el desafío no solamente de nuestra universidad, sino también del sistema universitario argentino. La pandemia vino a cambiar mucho, mucho, y la verdad que se incorporaron, hay dos situaciones que vemos nosotros, visualizamos, en las cuales la pandemia, por un lado, produjo que muchos estudiantes desertaran, que tuvieran problemas en la conectividad, en el acceso a las tecnologías y demás, pero también tuvo la oportunidad de muchos otros estudiantes por cuestiones laborales, por cuidado de personas, o por lejanía a las sedes universitarias, se incorporaron con la virtualidad. Bueno, hoy, que la situación está mejor, que por suerte en Argentina hayamos podido vacunar a la mayor cantidad de población posible, y que empezamos a ver una nueva normalidad, la universidad tiene que plantearse, es lo que nosotros entendemos, la bimodalidad, en donde el factor principal, por supuesto, va a ser la presencialidad, volver a reencontrarnos con nuestros docentes, con nuestros compañeros de estudio, volver a generar los vínculos humanos, pero también, por supuesto, que la universidad le dé las herramientas necesarias a todos aquellos estudiantes, estudiantes que se han incorporado, o que han visto en la modalidad de la virtualidad, la única forma de poder continuar sus estudios. Creo que ese es el gran desafío que tiene la universidad, y necesitamos desde ya ponernos a trabajar para dar la certeza necesaria a los estudiantes desde cara al 2022.